A un total de 23 docentes de las siguientes instituciones de educación chilea. Universidad de El Salvador, Universidad Francisco Gavidia, Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, Universidad Capitán General Gerardo Barrios, Instituto Especializado de Educación Superior de Profesionales de la Salud de El Salvador. El diploma se lee de la siguiente manera. La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción acredita que Ivette Rocío Araujo Velásquez cumplió con los requisitos del diplomado especializado en transparencia para docentes universitarios y partidos por personal de esta Secretaría bajo la modalidad semipresencial. La formación de gente es fundamental. Como administradores y administradoras oficiales de información, asistentes, pero también como ciudadanos y ciudadanas. Pero las universidades privadas son privadas, son sujetas a la ley o no. No. Según el espíritu de los legisladores, no. Según el interés general, yo creo que usted sí. ¿Quién dirime ese conflicto? Posiblemente una reforma de la ley, ¿verdad? En tiempo corto yo creo que hay respetar el espíritu existente y si a uno no le gusta, lo que gusta es una modificación de la regla. Si el punto, la pregunta clave no es qué quiere usted, sino que está dispuesto a entregarlo. Cuando usted pregunta qué quiere, se anota todo el mundo, porque si es gratis. El punto es cuánto estamos impuestos a sacrificar como sociedad para dar determinados pasos. Por eso no hay que educar a la gente solamente según la norma, sino que hay que poner una plata en el principito, como dice de Jesús. Y la otra es maquiavelo. El mundo es de maquiavelo. Las aspiraciones son del principito, son superiores. Y uno tiene que tener una pata en cada lado, tiene que tener en la medida lo posible. El corazón con el principito, pero el cerebro con maquiavelo, porque si uno no entiende la naturaleza de lo que está pasando, no lo puede cambiar aunque tenga buen corazón. Eso es ciencia. Bueno, entonces ese es el reto que tenemos, en el que ustedes van a contribuir. Y yo espero que este diplomado haya servido, no solamente para estimular su conocimiento, sino para que esto se multiplique generando formación en la universidad. Por lo tanto, todo privilegio implica sacrificio, pero también al final implica compartirlo con los demás. Licenciada Yalet Campos de Rivas, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Capitán General Gerardo Barrios de la ciudad de San Miguel. Como universidades públicas o privadas de nuestro país, si estamos conscientes de que somos los espacios idóneos para promover el conocimiento, la formación técnica y para promover también el ejercicio de los derechos de estos futuros profesionales en los temas de participación ciudadana, ha sido visto por parte de las universidades con muy buenos ojos el impartir este diplomado a nuestros docentes universitarios. Pero esto es como preparar la antesala del gran trabajo que las universidades tenemos. Porque la idea es que ustedes repliquen esa oportunidad que han tenido con todos los compañeros docentes para que ellos lleven a los estudiantes. No solo es necesario que esté como contenido en la cátedra, sino que son temas de coyuntura, son temas importantes, que cualquier docente debe tener criterio. Quiero felicitar a la Secretaría, a la licenciada Camilla, que ha estado tan de cerca de todos ustedes, atendiendo las consultas por la iniciativa, pero también porque le inyectó un componente de innovación, en decir, lo vamos a hacer virtual. Es decir, que pensó en llevar esta oportunidad a las diferentes zonas del país. Si no tenemos la participación ciudadana, si no tenemos la transparencia, si no hay un combate a la corrupción, si no hay acceso a la información, si la población no está informada, si la sociedad en general no está informada, entonces no podemos estar hablando de un verdadero Estado de Derecho. Bien decía Emanuel Kant cuando decía que con el poder viene la responsabilidad. De nada sirve que las autoridades del Estado en general tengan todo ese poder ver si al final de cuentas no se rinde informe de sus quehaceres cotidianos, sobre todo porque lo que está en juego son los intereses del Estado en general. Me parece que el curso, lo más importante en este curso, no es solo los conocimientos que se han adquirido, sino cómo nosotros, a partir del lugar donde nos encontremos, vamos a poder generar alguna cultura de cambio. El tema de la sensibilización es importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!